La gente que no conoce a Dios reclama que la Biblia no se moderniza o no se adapta a los tiempos. Hasta filosóficamente hablando, si Dios es Dios, Dios tiene que saber todo. Y si Dios sabe todo, lo que Él diga tiene que ser la verdad última. Y la verdad última no puede cambiar porque es verdad. Punto. Entonces, la Biblia no puede estar adaptándose a los tiempos. Casi siempre cuando dicen por qué la Biblia no se adapta a los nuevos tiempos, tiene que ver con cuestiones morales. Por ejemplo, por qué la Biblia no acepta el divorcio, el recasamiento, los roles del hombre y la mujer, o prácticas sexuales, por ejemplo, o formas de divertirse. Todo en la Biblia es eterno porque es verdad, porque es palabra de Dios, porque Dios lo sabe todo y porque es lo que más le conviene al hombre. Si Dios determinó algo hace dos mil años, sigue siendo verdad hoy. Aunque el mundo cambie, de hecho el mundo cambió muchísimas veces, ¿verdad? El Evangelio tiene ya dos mil años y continúa justamente porque no se acomodó a los tiempos. ¿Por qué? Porque si se acomodaba a sus tiempos, a sus épocas, hace mil ochocientos años, hace mil trescientos años, hace mil años, alguna moda filosófica de su época o moral, la iglesia hubiera acabado de existir hace rato. Porque cuántas modas y criterios vinieron y desaparecieron y vinieron otras y cambiaron y vinieron otras. Pero la Biblia no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios eterna. Vos y yo somos vasijas de barro que contenemos un tesoro sagrado que tenemos que tratar de pasar puramente de generación a generación hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna.